Muy buenas noches a todos. Estas imágenes pertenecen al 8 de marzo, al 8M, al Día de la Mujer. Pero no, no pertenece a la jornada de hoy. Pertenece a la jornada que tuvo lugar en 2020, un 8 de marzo como el día de hoy. Me refiero a esa manifestación que infectó a miles y miles de personas, entre ellas mujeres. Me refiero a esas concentraciones que llevaron a la muerte a cientos y cientos de personas, la gran mayoría de ellas mujeres. Aquel 8 de marzo, absolutamente vergonzante, se reunieron en concentración solamente en Madrid 120.000 personas. De ellas, vuelvo a insistir, la gran mayoría de ellas eran mujeres. A pesar, eso sí, que la Agencia Europea había avisado al gobierno de que no tuvieran lugar, que se evitaran concentraciones innecesarias en aquellos países que hubiera habido infecciones locales, como era el caso de España. Qué curioso, ¿verdad? Fíjense, vamos a echar cuentas. 8 de marzo, en 2020, recuerdo perfectamente que era domingo. Y también recuerdo perfectamente que del fiestón del 8M pasamos cinco días más tarde a que todos nos encerraran en casa. ¿Qué pasó en esos cinco días? El gobierno estaba absolutamente informado, pero a pesar de ello se celebraron las malditas manifestaciones. Las malditas manifestaciones, insisto, que infectaron y que llevaron a la muerte a muchas personas, la gran mayoría de ellas mujeres. Aquel acto, aquella concentración, fue un acto absolutamente criminal. Un acto criminal a cargo de un gobierno de golfos, de golfas y de golfes. Ahora bien, eso sí, al frente de la pancarta encontramos a mujeres que son enormes ejemplos de lo que es la independencia femenina. A saber, estaba la inefable Irene Montero, una cajera de supermercado con ciertos conocimientos de psicología, convertida en ministra de Igualdad en el gobierno de España por obra y gracia del macho Iglesias. También estaba Begoña Gómez, puesta a dedo en el Instituto de Empresa, puesta a dedo en una cátedra en la Complutense sin formación alguna para ella y haciendo negocios fraudulentos y delictivos en plena pandemia por el mismo que la puso a dedo, que no es otro que el otro macho, el macho de la Moncloa. La verdad es que menudos ejemplos de tomo y lomo, de señoras feministas que se trabajan el ascenso en sus carreras y que no necesitan de ningún hombre para ascender y para trabajar. Estoy, créanme, verdaderamente impresionada con estos ejemplos. Hoy es 8 de marzo, hoy hay concentraciones, pero en mi modestísima opinión y en homenaje a las cientos y cientos de personas, la gran mayoría de ellas mujeres, que dieron su vida engañadas por su gobierno, hoy no es un día festivo. Desde 2020, el Día de la Mujer debería de llevar un crespón negro. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Pedazo de programa, señoras y señores, que tenemos hoy, no solamente por las noticias, que hemos elegido para compartir con todos ustedes, sino por los expertos, por los invitados, que hoy tenemos el honor de que nos acompañan. Les presento a Roberto Centeno. José Ignacio Ruiz y Francisco Fraguas. Bienvenidos a todos, señores. Bienvenidos al Mundo al Rojo, este viernes, Día de la Mujer, en el que inevitablemente muchos miramos hacia atrás, cuando hace ya algunos años la vida nos cambió, quizá para siempre, ¿no? Después del coronavirus, nada volvió a ser lo que era, pero sobre todo que a nadie se le olvide que pasamos del fiestón del 8M a que nos encerraran en cinco días. Y unos encierros, además, declarados en dos ocasiones inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. El gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, haciendo algo inconstitucional, señor Dávila. Así que le pasa a usted esta noche. Qué barbaridad. Bueno, vamos a arrancar. La verdad es que tenemos dos horas fabulosas por delante, pero no se vayan a creer que nos sobra el tiempo. Así que comencemos por el principio, porque Sánchez pide a los españoles, con un par, que confíen, por favor, que confíen en la amnistía. ¿Por qué? Ya no es por la convivencia. No, no. Es porque se va a reactivar la economía, como lo oyen. ¿Sí? ¿Tenemos un vídeo? ¿Sí, compañeros? Y yo le pido a la ciudadanía española que pueda ver con dudas la ley de amnistía, como pudo ver con dudas también los indultos hace años, que confíe en esta medida porque va a ser beneficiosa para la reconciliación y va a ser fundamental para garantizar la prosperidad económica en nuestro país durante los próximos años. Porque hoy en Cataluña hay inversión, hay turismo, porque hay concordia, porque hay convivencia y porque hay reconciliación. Y la política lo que tiene que hacer es contribuir a esa reconciliación y a esa concordia y a esa convivencia. Ahí estamos, esta imagen es de hoy con su lacito morado. Señor presidente, debería usted llevar, insisto, un crespón negro. Bueno, la Caixa cuando decide cambiar su domicilio social a Valencia y no lo está haciendo porque vaya a haber una condena, lo hace porque directamente el nacionalismo ha generado un entorno completamente agresivo, hostil al sentido común, al imperio de la justicia, al estado de derecho. Es decir, el nacionalismo va a volver a generar y a seguir generando lo que genera, que es miseria, que es desigualdad, que es injusticia, que es persecución de la disidencia. Hoy a estas personas no les duelen prendas, decir palabras o mejor dicho palabrería, porque declara que es mejor para la reconciliación. Pero bueno, ¿cómo puede decir eso si ayer proclaman que han abierto la puerta para abrir el camino hacia la independencia? Bueno, pero lo dicen y se quedan tan tranquilos. Y para la economía, hablar de la economía, vamos a ver, una parte de España que es importante, que tenía por lo menos estructura industrial, que tiene una población de 7 millones de habitantes, con una segregación y dice que va a mejorar la economía. Bueno, las palabras aguantan todo. Hoy Rubén Gisbert, presidente de la Junta Democrática de España, una asociación civil a la que tengo el honor de pertenecer, ha hecho un paralelismo histórico muy esclarecedor. Y se ha referido a Churchill, cuando en la Cámara de los Lores dijo elegisteis deshonor en vez de la guerra y vais a tener deshonor y guerra. Pues eso es lo que va a pasar en España con esto. Todos los diputados progresistas que van a votar o que han votado la ley de amnistía tendrán vergüenza y tendrán conflicto. Rafael Palacios. Bueno, a ver, ha dicho que va a venir prosperidad y lo que estamos viendo día tras día en Cataluña son violaciones a cargo de inmigrantes y que se está poniendo Cataluña entre las primeras posiciones de las regiones más inseguras de toda Europa. Si a esto le añadimos todo el conflicto que va a traer la declaración, poco más o menos de Puigdemont, que ya ha dicho que va a ir a por la independencia después de esto, bueno, pues desde luego las palabras de Pedro Sánchez suenan a mofa más que otra cosa. Y hay que añadir, bueno, pues ya el meme que está circulando a todas horas desde hace ya meses hablando de que en el caso de que hubiera una independencia de Cataluña sería un califato lo que se impondría ahí, porque realmente están desplazando la religión cristiana y colocando a la musulmana como su objetivo, parece, al traer tantos inmigrantes marroquíes y argelinos. Ahora, de todas formas, a lo largo del programa vamos a ver ciertas patadas en las posaderas que le han dado a Sánchez el señor Puigdemont, pero para ir haciendo boca, fíjense qué curioso. El gobierno dice que la amnistía va a beneficiar a 372 personas. Ah, pero es de aquí que no. Junts le corrige y dice que no, que se acerca al millar. Bueno, si es que al final esto es una asociación de malhechores, es decir, la mentira, como estamos viendo, el delito, ¿no? Pues los socios de Pedro Sánchez es gente que ha dado un golpe de Estado y que ha malversado, o sea, que ha robado dinero público. De criminales, como Tegui, condenado por secuestro y pendiente de otros seis secuestros y un asesinato. En fin, es una asociación de malhechores. Entonces, lo que estamos viendo es un golpe de Estado desde las instituciones en el que la persona, el hombre justo, el hombre, el trabajador, que se levanta todas las mañanas y que quiere cumplir con sus obligaciones, va a estar perseguido. Y el delincuente, pues es el que va a estar gobernando, porque se están autoindultando. Es decir, el hecho de que la amnistía quepa ya el terrorismo, la malversación, al final, ¿qué estás diciendo? Que han practicado el terrorismo y que han robado, porque si no, no van a ser amnistiados. Es decir, estamos diciendo que es legal cometer determinados crímenes y delitos si es en un sentido. O sea, es que esto es un golpe de Estado, pero bueno, lo que es el comunismo, persecución del hombre justo. Si esto le da fuerza, que es lo que está haciendo, dando más fuerza al independentismo, que estaba de capa caída después del intento fallido que cometieron, ahora les va a renovar, les va a reforzar, y en cuanto el independentismo se vea con fuerza, resurgirá, resurgirá y de forma más virulenta, eso seguro. Pues se lo decía patada en las posaderas del señor Pedro Sánchez por parte de Puigdemont, porque Puigdemont, que es el prófugo de la justicia, recuerden el tipo que salió de España huyendo, así como hecho un cuatro en el maletero de un coche, un prófugo de la justicia, pues le ha dicho y le ha avisado a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, que naturalmente tienen todo el derecho a continuar con el Prusés. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Una alegría siempre escucharla, y muy atentos todos al análisis de esta situación. Desde que no nos escuchábamos, pues la verdad es que han pasado cosas, don Roberto, como por ejemplo que se han salido con la suya. Bueno, vamos a ver, querida María José, yo estoy encantado de responderte a todo lo que me preguntas y algunas cosas más. Pero antes, y tal como me emplazó Jesús Ángel, para aclarar hoy viernes, hoy viernes en concreto, una serie de temas de los que hablé el pasado miércoles en relación con el rescate de Europa y del robo masivo, no solo de las mascarillas, sino de toda la pandemia. Interesantísimo, don Roberto, absolutamente interesante. Vamos a ello porque efectivamente ese ha sido un asunto candente, ha habido exclusivas en este programa y ha sido un programa, desde luego más al rojo que nunca, durante esta semana con la señora Doña Begoña, Eri Europa, Globalia y demás gente de Malvivir. De eso te voy a hablar y te he abierto, os he abierto, que voy a ser bastante, bastante, por no decirlo, muy duro. Porque lo primero que quiero que hacer, que quiero hacer, y es realmente lo que pacté con Jesús Ángel, es que quiero rebatir con total rotundidad y firmeza las hartas debilezas y mentiras excretadas por un tal Simón contra mi persona y contra la verdad. El tal Simón es un indocumentado que se inventa todas las cifras y todos los hechos con la mayor de las desvergüenzas y habla siempre de supuestas fuentes exclusivas a las que solo él tiene acceso y que jamás de los jamases ha explicado. Además, es un cobarde, eres un cobarde, porque nadie que se vista por los pies es capaz de insultar a nadie que no esté presente y, en consecuencia, que no puede defenderse. Si hubiera estado allí, no duden ustedes que me lo hubiera comido con patatas, como ya hice en ese mismo estudio con el exalcalde de Brunete, que luego fue expulsado y condenado por cohecho. Solo referiré dos cosas. Este personajillo empezó, después de que yo explicara la situación de Europa y la situación de las mascarillas de los que tengo más datos que nadie, por una serie de razones, que luego explicaré, si quieres, este se refirió nada más terminar yo. Yo lo hice por Skype, como hoy, y, por lo tanto, no pude defenderme. Me empezó poniendo en duda mi condición de catedrático por oposición de Economía de la UPM. Doctor ingeniero y doctor en Ciencias Económicas, he escrito altos libros de Economía y recibí el premio, junto con Pedro J. Ramírez, de la Asociación de Periodistas Extranjeros, en mi caso, por mis análisis de la economía española, y Pedro J. por los análisis políticos. No duden ustedes que si pongo encima del gran volumen de este individuo, lo aplastaría. Luego fueron una colección inaudita de falsedades en el rescate de Europa, que no solo se negaba, decía, estupideces como que a Europa le habían dado más del dinero que valía. Vamos a ver, señoras y señores. En noviembre del año 19, 2019, es decir, pocos meses antes de la pandemia, ERE Europa recibió una oferta de la sociedad inglesa IAG a la que un gobierno miserable le había regalado Iberia. La oferta de ERE Europa, que está por escrito y, por lo tanto, se puede comprobar, no como las cosas que dice este individuo, que se las inventa sobre la marcha, fue de mil millones de euros netos, más todas las deudas. En el año 2020, ERE Europa poseía una flota de 41 aviones, dos Airbus 331, 17, 737 MAX y, sobre todo, 22 787 Dreamliner. Miren ustedes, el 787 Dreamliner es el mejor avión del mundo y nos une con Latinoamérica. una vez que los de EIG dejaron a Iberia en un papel secundario respecto a Latinoamérica. Es decir, una importancia política tremenda. Y aquellos que me escuchen que tengan idea de viajar a Latinoamérica, no viajen jamás en ninguna otra línea, porque el mejor avión del mundo es el que tiene y tiene 22, es el que tiene en Europa, el 787 Dreamliner, que además, como Boeing está teniendo unas dificultades tremendas en los compromisos de entrega de aviones, entre ellos el Dreamliner y el 737, ahora valen mucho más de lo que valían antes. El valor de todos estos aviones en ese momento era de 5.400 millones. Bien, según este payaso, le habían dado... Por favor, en la medida de lo posible, sí que rogaría, por favor, que evitáramos cualquier tipo de insulto, don Roberto. Se lo ruego, por favor. Bien, según este personaje, según este personaje, había recibido el dinero de una cantidad que ni se acercaba a lo que valía la empresa, que era de 600 y pico millones, 475 a través del SEPI, una parte de la cual eran préstamos participativos, que para que sepan ustedes, esto significaba que parte de los aviones que les acabo de detallar pertenecían a la SEPI. Pertenecían a la SEPI. durante seis años, total, 600 millones, no la cifra de 800 millones que hablaban entonces y que no sé de dónde las sacaban. Después, empezó a hablar del avión de Amancio Ortega. Amancio Ortega, que ya lo dije yo en su momento, tuvo el detalle, bueno, tiene mil y uno, él tiene un avión, pero no es el único, tiene un avión que lo puso a disposición del gobierno español y que no sé si utilizó o no utilizó. Pero bueno, no dijo nada de otras empresas que hicieron lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver, con tanta información secreta de fuentes secretas que tiene, señor Simón, ¿qué pasa con Ferrovial? Porque Ferrovial también puso sus aviones al servicio de España. Bueno, eso ni lo mencionó y estuvo hablando casi diez minutos de Amancio Ortega. Bien, por otro lado, en este momento la situación en aquel momento era clarísima. Se creó, se había creado un fondo de miles de millones para salvar a las empresas que estuvieran en crisis. la empresa que más se merecía de todas las que podíamos imaginar y que pidieron los préstamos era Europa. ¿Por qué? Porque era la única empresa que tenía aviones y no tenía un avión como Ortega ni tenía un avión como Ferrovial. tenía 41 aviones. Tenía. Bien, y además de los mejores de 22, los mejores del mundo, los Streamliner. Bien, esto, en aquel momento todas las empresas si se molestan ustedes en mirar la cotización es que cayeron a la tercera parte el valor de las empresas porque ya no había vuelos, porque no se podía volar por mil y unas razones que todos ustedes con un poco de memorabilidad recuerdan. Bueno, esto se está recuperando y el año pasado el euro pagano ya 120 millones de euros y no los tiene que devolver el dinero sobre todo a la SEPI y el otro no me lo sé pero no tiene que devolver ese dinero hasta el año 26. Es decir, que tiene de sobra porque el año que viene según AIG que bueno que sigue bueno sigue la discusión de la compra de Europa que será una pena que vendan esos aviones a estos miserables ingleses que los sacarán del tráfico si lo venden AIG estos canallas de AIG harán como con Iberia los buenos aviones los llevarán a donde AIG se interese que será a Extremo Oriente a China a Estados Unidos y a Latinoamérica que le den y sin embargo España con estos 22 22 787 está atendiendo mejor que ninguna compañía europea está atendiendo el mercado el mercado de Latinoamérica bueno AIG dice que el año que viene va a tener cuatro veces más beneficio si esto mutatis mutandis se lo aplicamos a Europa el año que viene tendría 480 millones así que verdaderamente la historia que contó de que si la mujer de Sánchez que me importa un pimiento si la mujer de Sánchez intervino o dejó de intervenir lo único importante es que esta empresa salió adelante y que si Dios sabe dónde estarían estos aviones y hoy vale infinitamente más del dinero que le prestaron y tiene además estos aviones que valen 5.400 millones de euros quiero decir que los aviones a Boeing no se le pagan en el acto sino que se pagan en largos periodos por lo tanto entiendo que los aviones no están pagados todavía más que parcialmente bueno y luego qué es lo que teníamos ya terminando don Roberto por favor entonces sí le voy a decir una cosa porque podía hablarle de las mascarillas y todo lo demás pero hay una cosa que acabo de publicar además de Sánchez con un gran éxito en X y no solamente en la X española sino en la X en inglés y lo que digo ahí resume todo miren ustedes Sánchez es el mayor criminal y el mayor traidor de la historia no solo de la historia de España sino de la historia de Europa ha rendido a su patria bueno suponiendo que sea su patria porque este canalla no tiene honor y si tuviera que degollar a su mujer para continuar en la Moncloa la degollaría este canalla se ha rendido ha rendido España que no es tuya pedazo de criminal a una banda terrorista racista que no tiene ni media bofetada es decir no tienen media bofetada estos tíos una compañía de la Guardia Civil no haría falta enviar a los tanques una compañía de la Guardia Civil como ocurrió en octubre del 34 acabaría con estos miserables pero no solo es eso porque lo de que este es el mayor criminal y traidor de la historia ya lo sabemos aquí la pregunta es otra ¿en qué delito están incurriendo el rey felón y las fuerzas armadas que tienen la obligación constitucional y medios aplastantes para borrar a esta chusma separatista del mapa para borrarlos del mapa ¿en qué están incurriendo en dos crímenes? un crimen de alta traición el rey y las fuerzas armadas o por lo menos los que están al mando los que tienen mando en las fuerzas armadas y por lo tanto fuerza están incurriendo en alta traición y en crimen de lesa patria les recuerdo al rey y les recuerdo a los generales o coroneles que tengan mando que en el proceso de Nuremberg a los criminales nazis traen a la horca por un crimen de lesa patria y de lesa humanidad y nada más creo que se ha dicho todo desde luego muchísimas gracias don Roberto Centeno que tenga usted un magnífico fin de semana un saludo muchas gracias gracias a todos gracias muy buenas noches recuperamos a Puigdemont y ese momento en el que les recuerdo comenzábamos arrancábamos el programa con Sánchez intentando vendernos la burra de que la amnistía era bueno para la economía de pronto el tipo está más contento con las pascuas pero llega Puigdemont y le dice que enana y de la china qué tonterías las menos que ellos van a continuar con el prusés Puigdemont considera que con la aprobación de la amnistía en la comisión de justicia del congreso se ha dado un paso muy importante para acabar con la represión sostiene también que el estado español combate de una manera inaceptable e incompatible con el estado de derecho el proceso independentista pero avisa y avisa Puigdemont la represión fue una mala decisión y hoy se ha comenzado a revertir de una forma que los indultos no podían garantizar ha asegurado el líder golpista en la red social X en la que insiste que el prusés continúa adelante es decir después de la amnistía Es que lo que está diciendo es correcto porque es que la amnistía lo que quiere decir es que no ha habido delito es decir hemos consagrado que dar un golpe de estado proclamando la independencia de una región de España es correcto lo cual es claramente ilegal ilegítimo injusto se ha hecho además a través de la malversación de fondos es decir de robar dinero de todos los españoles para unos fines que no estaba ese dinero y a través del terrorismo porque en fin lo que todos vimos y lo que practicaron fue el lanzamiento de cócteles Molotov no dejaron una piedra o una doquín sano pero el cóctel Molotov es lo que inventaron los finlandeses para parar los carros de combate soviéticos o sea un cóctel Molotov es un arma de guerra barata pero es un arma de guerra lo que practicaron fue terrorismo absoluto es decir aquel que disiente aquel español catalán que disiente y dice no me da la gana de que el nacionalismo independentista me imponga su su voluntad estaba amenazado de muerte en esas semanas estuvo amenazado de muerte esa es la realidad lo que vimos todos y ahora viene un presidente del gobierno que es una asociación de malhechores lo que tiene gente que ha dado un golpe de estado gente que ha robado gente que miente gente que ha cometido secuestros asesinos o sea este es el gobierno que tenemos en el que se está autoamnistiando diciendo el delito que cometo no es delito si yo le robo a usted español de a pie eso no va a ser un delito si yo españolito de a pie le abro la cabeza o lo quemo vivo eso no va a ser un delito si lo que yo estoy programando es la independencia vasca o catalana eso es lo que está pasando y sobre todo en qué situación se queda ahora el estado cuando vuelvan a hacer lo mismo porque si ya lo han hecho una vez y les ha salido gratis y ahora pueden hacerlo a mí me gustaría hacer un comentario respecto a cómo esta situación se produce gracias a un gobierno de un partido político que está quedando en evidencia que es corrupto y quiero me pongo en la piel de un independentista catalán o vasco diciendo bueno el partido que nos está abriendo las puertas de la independencia es un corrupto o sea que y nosotros lo estamos apoyando con lo cual evidentemente esa supuesta o hipotética independencia está teñida de corrupción no sé si me seguís el razonamiento pero evidentemente se está valiendo de la corrupción es decir si el PSOE fuera un partido bueno pues honesto no estaría dando pie a la independencia con lo cual a esos españoles que se pueden llamar independentistas pero para mí son españoles vascos y catalanes y en su fuero interno lo saben que sepan que están llegando a ese grado a ese estadio gracias a la corrupción con lo cual ese pensamiento esa opción política es corrupta en sí misma si el problema también es que se dice que quieren con la ley de la amnistía y como proclamaron ayer lo que acusan es que lo que se hizo además estuvo mal o sea el intentar revertir el proceso aquel estaba encima mal y lo reconocen lo dicen y no tienen empacho esto no tiene calificación ninguna lo que hay que preguntarse es claro esto a donde nos lleva y a donde nos va a llevar porque el independentismo por supuesto que son españoles son españoles de Ney son españoles por nacimiento y porque están dentro de un estado nacional que se llama el estado nacional español pero están en un proceso que es distinto quieren romper el estado nacional español el independentismo es finalista y tanto el independentismo catalán como el independentismo vasco tienen una finalidad última que es la ruptura de España o la segregación de sus territorios y de sus entidades de lo que es la actual España y estamos en un peligro de ruptura ya no digo inminente pero muy muy cercano antes decía Fragua perdón que el secesionismo no va a parar hasta conseguir un referéndum de independencia vamos a escucharla a mí me parece que con cada despropósito no dejan de sorprendernos ya lo dijimos el único camino que tiene el secesionismo es conseguir un referéndum de independencia y hasta que no lo consigan no van a parar y cuanto más débil está el partido socialista más fácil para ellos es conseguirlo a mí me da mucha pena que estén destrozando los pilares de nuestra democracia y desde luego el partido popular va a pelear hasta los últimos términos para intentar evitar esta locura Bueno eso habrá que verlo Junts insiste desde luego en que no van a renunciar a la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña Hace hace ya 14 años don Antonio García Treviejano decía que era muy difícil que una facción social se convirtiera en partido político pero que sí aventuraba a que un partido político llegara a ser facción social que se alineara con 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 el con la la periferia política de la nación se aliera con independentistas y degenerara precisamente en esto es algo que ya estaba avisado que era futurible y que lo estamos viviendo hoy Pues nada si queréis hacemos un juego escuchando a Puente Puente dice dice que avisa Junts que la autodeterminación está abocada al fracaso Vamos a ver la autodeterminación es evidente no es como la amnistía en la que bueno hay un margen de discusión respecto a si cabe o no en la constitución porque la constitución no la contempla y por tanto es un tema como mínimo discutible sobre el que tendrá que pronunciarse obviamente el tribunal constitucional pero la autodeterminación sí que choca frontalmente con principios básicos de la constitución española por tanto nadie se puede llamar a engaños dentro de nuestra constitución no es posible someter a delito Bueno el juego es que si un miembro del gobierno de Pedro Sánchez dice que algo no va a ser ¿qué va a suceder? Pero si es que Está claro ¿no? Independencia Pero si es que está sucediendo si es que está sucediendo si es que precisamente la amnistía es para aquel que ha robado y ha cometido terrorismo para conseguir la independencia de Cataluña eso es lo que pasó y lo que se está diciendo es que eso no ha sido un delito por tanto se da la amnistía y la amnistía no existe en la constitución lo que pasa es que el tribunal constitucional que controla el partido socialista entre otros gracias al partido popular que esto hay que recordarlo que el tribunal constitucional hoy tiene el control del partido socialista porque Casado el antiguo secretario general del partido popular así se lo concedió pues va a dictar que aunque no esté dentro de la constitución es constitucional lo mismo que cuando den definitivamente el golpe de estado que han dicho que van a volver a darlo los que antes de que los amnistíen ya están diciendo que después de la amnistía lo van a volver a hacer pues volverán a decir oiga que cabe dentro de la constitución estamos en un proceso en un golpe de estado desde las instituciones en el que el gobierno es mentiroso corrupto está ayudado y apoyado por secesionistas que han practicado el terrorismo y han robado y además apoyado por ETA de H. Billu que su presidente vamos Otegi es un tío que estuvo en la cárcel por secuestro ese es el gobierno entonces si alguien espera que el estado de derecho que la justicia que el sentido común impere que piense que va a ir a la cárcel esa persona vamos a terminar nosotros en la cárcel y el delincuente es el que va a estar gobernando porque ya están gobernando es que esto es la situación cuando tú amnistías estás diciendo que el delito que han cometido no es un delito y que delito cometieron robar dinero público para dar el golpe de estado practicar el terrorismo callejero violento para callar la voluntad de los catalanes para callar la voluntad de los españoles y ahora llega el gobierno del partido socialista corrupto todos estamos viendo una fundada sospecha social de que están implicados en robo de dinero en tráfico de en fin de todo lo malo que se puede que se puede hablar pues este es el gobierno si alguien espera si algún votante socialista está esperando que de verdad esta gente defienda a la persona débil defienda la justicia social en fin que abra los ojos porque es justo lo contrario de lo que están haciendo venga que voy a echar más leña al fuego que esto no está suficientemente caliente Sánchez humilla a España ante el clan Puyol ante una familia de delincuentes la amnistía perdonará su corrupción no sólo el expresidente catalán se podría beneficiar tres de sus hijos también se acogerían a la amnistía Oriol Puyol Josep Puyol y Jordi Puyol hijo aparte de Jordi Puyol padre naturalmente todos estos verían perdonados sus delitos tras sus reuniones con los líderes políticos del independentismo catalán para preparar el procés que justamente tuvo lugar en 2011 año hasta el que se estira la amnistía si es que vamos a ver lleva razón Juan de Dios vamos a ver golpe de estado para que nos entendamos hoy el golpe de estado no es como nos lleva a una imagen propia de lo que era el siglo XIX un golpe de estado inmediatamente se hacían con el poder el ejército quien fuera daba un golpe de estado y se hacían con él en el siglo XXI y lo que estamos viendo es que esos golpes de estado no existen no existen tenemos que ser conscientes y ellos lo dicen y lo califican ellos califican de procés no quiero decir procés procés que quiere decir un proceso estamos dentro de un proceso un proceso que además la constitución lo ha amparado y que viene de largo es decir que viene de largo esto no es una cosa que viene de ayer los nacionalistas trabajan con un horizonte lejano y el horizonte lejano cada vez está más cerca este proceso que ha tenido sus jalones donde estamos ya en el punto es en un punto ya casi final antes decía Fraguas que bueno decayó un poco el independentismo bueno esto son lo importante es la recta de tendencia cómo va y hacia dónde va estamos en la fase casi casi final y casi terminal porque tienen cautivo a un gobierno que es un gobierno traidor traidor a España que tenía que defender que todos aunque no juran prometen defender la constitución pero es un gobierno que está traicionando los principios fundamentales ya no vale decir solo bueno pues es que el estado de derecho lo están pervirtiendo todo lo están pervirtiendo todo y abren la puerta a que los movimientos nacionalistas y por eso están tan tranquilos el movimiento nacionalista se está blindando para dar el golpe definitivo es decir si antes pensábamos que podían ser en cuestión siempre yo que he estudiado el nacionalismo y siempre he pensado que esos son procesos que son más o menos largos ya no podemos pensar en 10 años estos se lo están jugando a esta legislatura en esta legislatura nos estamos jugando la unidad de España el estado nacional español tal y como lo conocemos nos lo estamos jugando en esta legislatura ellos lo tienen cautivo el otro por supuesto todo el mundo dice el ansia de poder del presidente que no me cabe duda que la tiene pero aquí hay más instancias después en el caso de Cataluña ya se descubrió que estaban otras fuerzas externas ha aparecido Putin ha aparecido pero también hay otros señores que amparan y están detrás al presidente del gobierno al partido socialista y desde luego también a esos nacionalistas estamos en un riesgo absoluto y muy inmediato de ruptura de España vamos a hablar yo creo que esta noticia de la amnistía al clan Puyol tiene una nota positiva y hablo de una manera un poco irónica pero teniendo en cuenta vamos a aquí todos sabemos que dentro de todos los grupos que apoyan la independencia en Cataluña hay muchas sensibilidades muy diversas y tenemos pues estos conservadores de CIO o Junts y tenemos una izquierda que no les puede ver que son son compañeros de viaje pero la izquierda de Esquerra no puede ver a los Puyol y esto de que ahora se amnistía a esta gente aquí hay que recordar porque estuvo cobrando las mordidas que estamos viendo ahora con todo este tema de las mascarillas y los test y el hecho de que les amnistíen en realidad está enturbiando y está manchando esta noción inmaculada de que los independentistas son bueno pues poco menos que hermanitas de la calidad lo que quiero decir con esto es que la izquierda de independentismo debe estar entre comillas flipando de que se amnistíe a los Puyol bueno pues a través de este chantaje con el PSOE lo que quiero decir redundo con mi anterior intervención es que todo este proceso se está manchando de corrupción porque están liberando están amnistiando a corruptos la corrupción es necesaria para que funcione España hay que preguntarse que estábamos hablando de traidores es que traidores hay en todas partes ¿quieren más traidor? los independentistas que quieren secesionarse o aquellos que saben la solución y no la quieren aplicar en la última vez que estuve aquí dije que solamente cambiando la ley electoral y haciendo elecciones presidenciales en única circunscripción se acababa el independentismo en un mes eso lo saben todos los partidos eso lo sabe cada diputado en España ¿por qué no sale a la ventana de Overton ¿por qué no nos enteramos todos los españoles de que existe esa posibilidad? es que no se quiere un diputado en España per se es traidor a la nación per se se lo demuestro a quien quiera y cuando quiera es decir España está llena de traidores de felones y de interesados la corrupción no económica moral política es el germen y la sabia de un estado que como dice aquí continuamente Fran Simón está caduco está enfermo de muerte y algún día los españoles tenemos que decir que se acabe ya esto que basta ya que ya no se aguanta más corrupción tantos casos podría decir 600 casos que hay de corrupción desde que empezó esto que llaman democracia que no lo es que 600 casos son 60 casos por legislatura que son 15 casos por año que son 2 casos o sea 3 casos cada 2 meses que hay 4.000 implicados políticos en corrupción que se han llevado 125.000 millones de euros de nuestro bolsillo eso sin contar los gastos judiciales los policiales y los gastos indirectos es decir ¿cuántos más nos tienen que robar esta gente estos parásitos estos traidores a la patria diputados desde el primero hasta el último para que se acabe ya y no nos hagan elegir entre el partido más ladrón de toda la historia que es el partido socialista obrero español o el más corrupto de la historia que es el partido popular es que aquí en España hay que elegir susto o muerte ya está bien recordar eso sí que esto ha sido una ley aprobada de urgencia a pesar de los avisos de la comisión de Venecia de manera muy rápida permítanme que a este respecto les cuente el comentario las palabras de Teresa Freysas es una de las más prestigiosas catedráticas en derecho constitucional y ha recordado que la comisión de Venecia no ha validado este disparate jurídico pese a que aquí lo han tergiversado todo mienten descaradamente si te lees atentamente el borrador del dictamen la comisión de Venecia va detallando todos los artículos problemáticos de la ley y es que no deja títere con cabeza eso de impecablemente europea a mí que me lo expliquen dice Teresa Freysas repito una de las catedráticas más prestigiosas de España y de Europa en derecho constitucional vamos a hacer un rato en el camino retomamos enseguida tenemos el caso en el que llevamos empapados toda la semana para nuestro segundo segundo bloque una buena recomendación entre todas las que van a recibir a continuación la primera es que hay que beber con moderación pero si ustedes han tenido una noche larga si han tenido pues una reunión de amigos han estado con la pareja con compañeros de trabajo que se yo han terminado cansados y bueno con una copilla de más ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución la solución es Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es no lo olviden Staff Detox volvemos enseguida esto no ha hecho más que empezar una noche larga de fiesta con los amigos ¿has terminado cansado y con una copa de más? ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol l'Universidad